Bueno, ahora os vamos a enseñar cómo conectar la BRV5 Track, es un kit que hemos hecho donde conectaremos lo que es la cámara esta de retrovisor con dos cámaras, esto es muy útil incluso lo podéis poner para vigilar un furgón desde dentro y poner otra cámara fuera o poner una delante y otra detrás o bien para lo que sería un camión articulado autocaravanas cualquier tipo de remolques vamos a enseñar también porque este kit lo bueno que trae son unos conectores exteriores que esto te permite dejar la parte de atrás montada y conectarla siempre que quieras pues a lo que sería el vehículo que va a arrastrar de ese remolque se utiliza mucho también por ejemplo en maquinaria de campo maquinaria agrícola con cosechadoras carros recolectores y otro tipo de carros os voy a enseñar cómo ponerla para que veáis que es muy sencillo y cualquiera la puede instalar de acuerdo vamos bueno tenemos aquí en primer lugar lo que sería el monitor que nos viene con un cable que tiene varios pins varios conectores que hacen todas las funciones lo que haremos será coger el otro extremo conectarlo y esto lo que hace es nos da dos entradas para dos cámaras con dos conectores rca cámara 1 y cámara 2 luego tenemos el cable de positivo que esto irá cuando lo tengamos todo ya instalado es mejor lo suyo es montarlo todo y luego lo último es ponerle la corriente de acuerdo esto irá a 12 al positivo y este es el negativo el cable negro irá al negativo o bien a masa luego tenemos el cable azul que es un remoto el cable azul si le ponemos un interruptor y lo llevamos al positivo pues te conmuta automáticamente las cámaras si queremos lo podemos poner simplemente a una luz de marcha atrás y cuando nosotros pongamos la marcha atrás se encenderá la luz dejará pasar la corriente por aquí y nos actuará la cámara que hayamos asignado como cámara de marcha atrás en este que vamos a montar lo que vamos a hacer es simplificarlo y vamos a conmutar las cámaras desde el mando a distancia o bien desde el mismo monitor de acuerdo muy bien por lo que vamos a hacer ahora es conectar la cámara la cámara está pequeñita la vamos a conectar a una de las tomas existen unos alargos que nosotros damos también con el kit es un alargo de 10 metros porque lógicamente a lo mejor la cámara pequeña no te llega pues es un largo para que puedas extender esta cámara luego la cámara está también te viene con el cable de alimentación que va conectado aquí ya veis que la conexión es muy sencilla ahora mismo ya tendríamos conectado la cámara pequeña la instalaríamos y ahora pasamos a conectar en este caso está de color blanco puede ser blanca o negra es una cámara anti vandálica y con infrarrojos son cámaras que se pueden mojar lo que haremos es hacer ver que la ponemos en la parte trasera del vehículo y para ello vamos a utilizar estos componentes de aquí para empezar lo que tenemos que hacer como veis las cámaras estas llevan un conector de 4 pins y lo que tenemos que hacer es ponerlo con el RGA de acuerdo para eso utilizaremos este adaptador el adaptador este lo que hace es que podamos conectar esta cámara aquí al conector de 4 pins y la otra por ejemplo la vamos a poner con el alargo ahora ponemos por ejemplo con este alargo porque es la que vamos a situar en la parte trasera tenemos 10 metros de cable y aquí le daremos el positivo aquí esto tiene que ir a positivo con lo cual tenemos las cámaras conectadas sólo tenemos que conectar estos dos cables que son positivos el rojo y este que alimenta esta cámara y el que alimentaba a la la cámara pequeñita vale positivo también si juntáramos estos tres cables y cogiéramos los negativos y los ponemos a 12 voltios que sería la batería vamos a poner vamos a conectar aquí a una fuente de alimentación que tenemos y ahora ponemos el positivo y ahora ponemos el negativo o directamente a la masa del vehículo como veis el monitor ya se ha encendido y tenemos en este caso la cámara blanca que está actuando no sé si lo apreciáis bien la cámara está la blanca y si ahora quisiera lo que haría sería apretar la cámara 2 y nos conmuta a esta otra la cámara pequeñita si ahora lo que queremos es por ejemplo poner la cámara de atrás esta ponerla por ejemplo en un remolque articulado lo que haríamos sería muy fácil desmontaríamos de aquí el conector este y simplemente le pondríamos un alargo de 10 15 o 5 metros en este kit te viene uno de 20 metros y uno de 10 y conectaríamos si os fijáis un extremo de la cámara aquí y la otra a un chugo de estos que es de exterior que es igual que los que llevan normalmente las autocaravanas o los remolques de acuerdo lo conectaríamos por ejemplo en el conector 1 ahora tendríamos la cámara el cable y el conector este que estaría en el exterior lleva aquí unos soportes también para que lo podamos coger bien ahora lo que tenemos que hacer es cogerlo al conector de donde hemos desconectado la cámara para ello cogemos el otro el otro extremo y lo conectamos también en el número 1 muy bien una vez conectado esto sería la parte del remolque perdón la parte del remolque sería esta y esta sería la parte que nos está quedando en el vehículo con el monitor lo que hacemos es conectar este con este con este cable que lo que hace es garantizarte que no se va a romper y que lo que es la parte de atrás se pueda articular bien esto lo tendríamos cogido en la parte del vehículo y lo que hacemos es conectarlo y por el otro extremo pondríamos este de esta manera ya tenemos la cámara esta conectada a lo que sería el remolque con el coche vamos a ver si funciona ahora tenemos lo que es la cámara pequeña como veis se mueve la imagen cuando muevo la cámara y ahora pasaríamos a la siguiente cámara que sería esta de aquí que es la que hemos conectado bueno pues ya veis que es muy fácil conectar estas cámaras si por ejemplo al azul que es lo que os comentaba antes ahora el cable este azul le dierais le dierais positivo le deis corriente lo que haría sería cambiar de cámara por ejemplo esta es la que tenemos detrás pero nosotros lo que queremos es ir viendo con esta pequeñita y ahora cuando metemos marcha atrás lo que hacemos es conectar este cable veréis a ver si se puede apreciar que cambia a la cámara esta justo cuando pusiéramos marcha atrás pita se apaga y se enciende a la otra cámara cambia de cámara si ahora la quito el solo se vuelve a la otra cámara lo podéis hacer así o de una forma manual bueno pues espero que os haya gustado esta explicación nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo